¡Si es María, tengo amor y la luz de la mi vida! En toda una fiesta de gala se convirtió el Día de María Auxiliadora, patrona de la institución educativa Rural Jaipera. Nuestro colegio siempre ha tenido esa devoción y María Auxiliadora siempre nos ha acompañado en todas nuestras actividades en el colegio. En el departamento de matemáticas nos encargamos hoy de organizar las actividades con la ayuda de los profesores, los directivos, los administrativos. Es un trabajo de familia porque somos la familia Jaipera. Con actividades marianas, un desfile por los barrios aledaños y una eucaristía, se celebró una fiesta institucional y religiosa que también permitió a la comunidad educativa encomendarse a esta advocación. Empezamos la celebración desde la jornada de la mañana. Desde las seis y cuarto de la mañana en la jornada de bachillerato se hizo un ágape a María Auxiliadora, una actividad muy linda donde participaron todos los estudiantes de bachillerato y participaron los educadores. Luego a las nueve, desde el Alto de Jaipera, hicimos el desfile a María Auxiliadora. Un desfile muy hermoso, con la banda marcial, con todos los profesores, con la Virgen. Fue algo espectacular. María Auxiliadora, Números de la Deportado. Recule 2. Fue algo espectacular. Fue algo espectacular. María Auxiliadora, Números de la Deportado. ànhada en sí. Números de la Deportado. Amén. Las!", personas cuales no hacen nada. Amén.